¡Acá, amigo! ¡La huela, la huela, la huela! ¡La huela, hijo de puta! ¡La concha de tu madre! ¡Ayúdeme, hijo! Vení, vení, vení. ¡Somos jubilados! ¡Hemos laburado toda la vida! ¡Y hemos luchado para tener nuestros derechos! ¡Y nos sacaron todos! ¡Y encima nos muertan a palo! ¡Nos quieren muertos! ¡Muertos! ¡A los pibes y a los jubilados no quieren muertos! ¡Ni ley, pasura! ¡Vosotros, la dictadura! ¡Ni ley, pasura! Ya no tenemos ni medicamentos como corresponde, ni podemos alimentarnos como corresponde. Ya olvidemos no de vacaciones, no más vacaciones, no hay vacaciones, no existen las vacaciones. ¡Es que es lo que nos sacaron! ¡P corní, que es lo que nos ha acompañado! ¡Buen worry! Gracias.